Hola que tal amigos de Erizo México, en este nuevo vídeo vamos a contarles cuál es la forma correcta de desparasitar de forma interna y externa a tu oribebé. Es muy importante que puedas tener un control de salud en tu orizo y ahora en todos los erizos de Erizo México te incluimos dos productos nuevos, un desparasitante interno y un externo. En este vídeo te cuento cuál es la forma correcta de utilizarlos y el por qué es importante. Acompáñame. En Erizo México utilizamos dos productos, Albel Mats que es para desparasitación interna, para lo que está adentro de su pancita y Spray Forte que es para desparasitar de forma externa, es decir ácaros y hongos. Vamos a comenzar con Albel Mats. Albel Mats es un desparasitante de forma interna que es de amplio espectro, es decir, ataca diferentes tipos de organismos que pueden alterar el organismo de tu oribebé. Albel Mats es para mascotas y mamíferos pequeños, así que la dosis es ideal para tu ibebé. Y vamos a contarte la forma correcta de utilizarlo. Hay dos modalidades. La primera es de forma preventiva y la segunda de forma correctiva. ¿Cómo se hace? De forma preventiva, cada seis meses tienes que desparasitarlo de forma correcta para que tu orizo pueda tener una salud constante. Sin embargo, si tu orizo ya tiene presencia de parásitos de forma interna, es muy importante que lo hagas de forma correctiva y te va a contar cuál es la dosis para cada caso. Para ello es muy importante que conozcas la regla de tres. Esa regla que te enseñaron en primaria y que a lo mejor no pusiste tanta atención. En este video te explico para que puedas usarlo de forma correcta y si los números no es lo tuyo, mejor te recomiendo que vayas al veterinario para que pueda utilizar la dosis correcta a tu oribebé y no pueda pasar un accidente. Estos son los pasos para utilizar Albel Mats y desparasitar de forma interna a tu oribebé. El paso número uno es pesar a tu orizo. Lo que tienes que hacer es ir a la cocina y utilizar esa báscula que tiene tu mamá para pesar la comida e identificar cuánto pesa tu orizo. Un orizo más o menos de tres meses puede estar más o menos en 200 gramos. Vamos a tomar este ejemplo. El paso número dos es saber si es de forma preventiva o correctiva. Para saber que es de forma preventiva, tu orizo no presenta ningún síntoma. Todo está de forma normal y únicamente lo vas a hacer para darle una mejor salud y sabiendo que ya han pasado al menos seis meses desde su última desparasitación. Esto puedes saberlo en su carnet. Y si sabemos que es de forma correctiva es porque ya lo llevamos al veterinario y él sabe por un estudio que tienen parásitos. Si es de forma preventiva vamos a hacerlo una vez cada seis meses. Si es de forma correctiva, dos veces cada 15 días únicamente mientras curamos a tu orizo. El paso número tres es hacer una regla de tres. Recuerda que previamente ya pesamos a tu orizo. Vamos a hacer el siguiente cálculo. Albel Mats utiliza un mililitro por cada kilogramo de aire y bebé. No sabemos cuántos mililitros vamos a ocupar, pero lo que sí sabemos, porque ya lo pesamos en el paso uno, son los kilogramos que pesa tu orizo. Si pesa 200 gramos es 0.2. Y lo que tenemos que hacer es una multiplicación. Multiplicamos 0.2 por 1 y lo dividimos entre 1. El cálculo es relativamente sencillo. En este caso nos va a dar 0.2 mililitros. Es muy importante que puedas utilizar una forma de medir correctamente. Muchas veces es más sencillo utilizar una jeringa para diabetes, es decir, la de insulina, porque su rango de medición es mucho menor. Si la dosis que le das a tu orizo es mayor, podrías afectarlo. Y si es menor, podría ser que no sea útil para poder desparasitarlo. Así que es muy importante la forma en que puedas medir la dosis de tu oribebé. Vamos a comenzar con el siguiente punto que es cómo desparasitar de forma externa a tu oribebé utilizando Fortespray. Vamos a partir de dos premisas. La primera es que tu orizo ya tenga ácaros y la segunda es de que no los tengas y quieras hacerlo de forma preventiva. Vamos a comenzar con la primera opción. ¿Qué puedo hacer si mi orizo ya tiene ácaros u hongos? La forma correcta de utilizar Spray Forte es destapándolo y ubicando dónde son las zonas donde tu orizo tiene mayor afectación. Es muy importante que lo puedas hacer a una distancia de al menos 10 centímetros para que el aspersor pueda cubrir de forma correcta a tu oribebé. Y vas a colocar dos Sprays. Es muy importante que no sólo en la zona donde está afectado tu orizo lo puedas colocar porque también en el resto de las zonas seguramente ya tiene presencia minúscula, pero ya hay presencia. Y si no lo colocas va a empezar a florecer y por lo tanto en un tiempo mayor va a tener también hongos o una afectación en la piel. Es muy importante que también sepas que lo puedes utilizar en tus orejas. Cuando la oreja se ve carcomida, se ve como ondeada, es porque tiene hongo. Este producto te puede servir para utilizarlo y más o menos el hongo se puede quitar en tres meses. Sí, es un tratamiento muy largo y para eso es muy importante que consideres tener una buena limpieza en su hábitat y así poder evitar tener que utilizarlo de forma correctiva. De forma preventiva es muy importante que lo hagas al igual que el Alben Max cada seis meses. Lo puedes hacer de la misma manera. Lo abres y colocas dos Sprite en la superficie de tu orizo, tanto en la frontal como en la posterior. Recuerda que es muy importante que puedas aplicar en una cobertura total para que tu orizo esté 100% protegido. También recuerda que este medicamento no es tóxico si lo utilizas en concentraciones adecuadas. ¿A qué me refiero? No puedes utilizarlo todos los días de forma exponencial como si lo fueras a bañar. Es un producto que tiene un principio activo y la dosis tiene que ser pequeña para que no pueda ser dañina para tu orizo. El olor es fuerte, sin embargo, si lo utilizas de la forma en que te comentamos, no vas a tener ningún problema. Lo hemos utilizado por más de tres años y es el mejor tratamiento que hemos encontrado. Por eso en el IZU México te recomendamos estos dos productos y recuerda que puedes encontrarlos en nuestra tienda si no eres cliente. Si ya eres cliente, ya lo incluye tu compra. No te preocupes. Recuerda que este nuevo programa en el cual te incluimos dos productos nuevos a la compra de tu y bebé comienza a partir del 15 de agosto. Posiblemente si lo compraste anteriormente es por ello que no lo incluía. No te preocupes. Igual recuerda que puedes tenerlo en nuestra tienda oficial y te recuerdo que tenemos una nueva dinámica. La dinámica en la cual tú puedes adivinar cuál es el color del erizo que está mostrado en todo el video para que puedas dejarlo en los comentarios. Solo tienes una oportunidad. Si aciertas, nuestro equipo de gestores te va a enviar una componera la cual puedes hacer válida para tener un producto a un precio súper especial. Te dejamos algunas tomas para que puedas apreciarlo. Llegamos a la parte de los saludos amigos de Instagram. De nuevo cuenta tenemos a Victoria Rivera, tenemos a Ike Priyan y a Iram Kim. Un saludo a nuestros seguidores y recuerden que es muy importante para nosotros leer sus comentarios. Todas las dudas que tengan o si quieren que les mandemos saludos pueden dejarlo en la cajita. Por mucho gusto lo vamos a leer y próximamente saldrán en nuestros videos. Tenemos una gran meta la cual es el canal número uno a nivel internacional en erizos. Ya no solo en español, vámonos a competir también en inglés, claro que sí y con su ayuda podemos lograrlo. También recuerden que tenemos grandiosos productos para humanos de Ibebés en nuestra tienda virtual. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos al siguiente erizotip.